En el marco del 40 aniversario del Hospital 1º de Mayo, autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social realizaron un acto de conmemoración de este hospital. El nostocomio cuenta con 193 camas y 140 incubadoras para la atención y recuperación de nonatos y a lo largo de estas cuatro décadas han efectuado más de 307.000 partos. En 2015, entre enero y julio, se han atendido 6.380 partos, 80.779 citologías y 18.336 mamografías a nivel nacional. Con imágenes de Josué Lorenzana y Ana González, informó para la prensagrafica.com, Jorge Mejía. Gracias.